All right, all right, baby Tú me partiste el corazón Maluma, baby Pero mi amor, no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor, no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso, cuento más a mí Y desde el principio siempre estuve ahí Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque amas la pena Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye Depacito a cada nena No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartir mi corazón Nuo, no, 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 no Ahora te digo goodbye Muchas gracias por ti, ya no hay Voy a repartir mi corazón Ay, mi corazón Pero amor, no hay problema No, no Que ahora va a sobrar, entonces Que es lo que Un pedacito a cada nero Solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero Que dirá guardar rancón Você vacilou primero Nosso caso acabou Uh, 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 uh Uh, 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 uh No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartir mi corazón Uh, 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 uh Uh, 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 uh Ahora te digo goodbye Muchas gracias por ti, ya no hay Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor, no hay problema No, no Ahora puedo regalar Ya que, ya que Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Chau, chau Eu não sei falar Muito bem portugues Mais quero aprender Pretty boy, baby Dirty boy, baby Maluma, baby Maluma, baby Maluma, baby Te espero, mi amor Maluma, baby Maluma, baby Solo un pedacito Maluma, baby Maluma, baby Maluma, baby Maluma, baby Maluma, baby ¡Gracias!